¡Suscríbete al canal! Con todos los mensajes bonitos que me están dando, me están dejando Y sobre todo, bueno, no hay nada más que decir Es un mensaje que el universo está creando y está dejando para nosotros Lo único que estoy haciendo acá es manifestarlo con unas cartas del tarot Así que no me tienen que agradecer a mí, no me tienen que agradecer a mí Vamos a comenzar, como saben, con el tema del amor Y después con la salud y por último con el trabajo Así que una vez mezcladas Y ya estás Vamos a comenzar con el amor Sí, pero qué cartita Tenemos en el amor a los enamorados Al tres de copas Y a las de oro Sí El enamorado, como siempre, no es una carta que representa en su totalidad amor Significa decisiones Sí, toma decisiones y toma elecciones en el amor Para vos, nos señala una carta que estás en un momento crucial en tus relaciones Sí, es posible que tengas que tomar alguna decisión importante sobre el rumbo de tu vida amorosa Sí, esta carta nos dice que tenés que escuchar tu intuición Tenés que confiar en tu sabiduría interior para tomar estas decisiones Tenés que acordarte también que el amor auténtico se construye en base a la honestidad Se construye en base a la confianza y sobre todo en base al respeto mutuo El tres de copas, como siempre, es una carta de celebración Una carta de alegría Una carta, como decirte, de camaradería en el amor Sí, esta carta nos dice una presencia de amistades sólidas Una presencia de relaciones significativas en tu vida amorosa Sí, esta carta nos anima a compartir momentos de felicidad Momentos de celebración con tus seres queridos Tenés que cultivar ese espíritu de apoyo mutuo en tus relaciones románticas Tenés que valorar, sobre todo, también la importancia de la amistad Sí, y la importancia de disfrutar Sí, no te olvides de disfrutar En el ámbito amoroso, el haz de oros simboliza potencial Sí, simboliza vitalidad en el amor En el amor y sobre todo también en las relaciones Sí, en esta carta nos dice que pueden presentarse oportunidades Para mejorar y sobre todo para fortalecer esos vínculos que ya tenés Esta carta nos anima también a abrirnos a nuevas experiencias amorosas Buscar estabilidad y prosperidad en las relaciones Sí, tenés que acordar también que el equilibrio entre el dar y recibir Así como ese cuidado mutuo que ya hablamos Son fundamentales para poder construir esas relaciones amorosas que tanto queremos Sí, vamos con la salud Vamos a sacar tres cartitas más Tenemos un 9 de copas Tenemos al 10 de espadas Y al 8 de oros Sí Bueno, vamos a centrarnos en la salud En el 9 de copas Es una carta que simboliza satisfacción Sí, una carta que simboliza bienestar emocional en la vida En el ámbito de la salud Esta carta nos indica que estás en un momento de armonía Sí, un momento de estabilidad emocional Esta carta nos anima sobre todo a cuidar nuestro bienestar mental A encontrar formas saludables de... Sobre todo de expresar esas emociones que tenemos a veces guardadas Lo tenemos adentro Sí, tenés que sobre todo buscar actividades que te brinden alegría Que te brinden satisfacción Y no te olvides la importancia de descansar bien Sí, esta carta simboliza que no estás descansando bien Dormí bien Tenés que descansar El 10 de espadas Pobrecito el que nos está mirando acá El 10 de espadas Pero no simboliza nada de lo que está gráficamente Déjame explicarte Esta carta nos trae un mensaje de superación Sí, un mensaje de transformación en tu salud Sí, esta carta nos dice que es posible que hayas experimentado desafíos O dificultades en tu bienestar físico o mental en el pasado Sí, sin embargo Nos dice que tenés que dejar atrás esas experiencias Ya sea a través de recuperación De crecimiento De apoyo adecuado Pero que no dudes de pedir ayuda Cuando realmente lo necesites Sí, finalizamos con el 8 de oros Que el 8 de oros es una carta de trabajo Sí, es una carta que nos dice Sobre todo representa el esfuerzo Sí, el real esfuerzo y el enfoque en la salud Esta carta nos dice que es importante que le dediques tiempo Que le dediques energía a cuidar tu salud Sobre todo tu bienestar físico Sí, tenés que considerar adoptar un estilo de vida saludable Sí, un estilo de vida que todo el mundo sabe cuál es el que tiene que tomar Pero nadie toma Es el de comer bien De ejercicio regular Y sobre todo de descanso adecuado Sí, estás saliendo dos veces Descansa bien Pero tenés que recordarte Que la salud física Y la salud emocional Están interconectadas Sí, tenés que encontrar un equilibrio Es esencial encontrar ese equilibrio Sí, pasamos al trabajo Tenemos al rey de copas Tenemos al dos de oros Y tenemos al cuatro de bastos Cartas interesantes y de progreso en el trabajo Sí, el rey de copas simboliza sensibilidad Sí, sobre todo para vos Simboliza sensibilidad Intuición E intuición Sí, para vos Esta carta Nos simboliza que tu naturaleza empática Sí, tu naturaleza que es compasiva Puede ser una fortaleza en tu trabajo Sí Nos anima sobre todo En el ámbito laboral A confiar en nuestra intuición A utilizar nuestra capacidad de comprender al otro Esa capacidad de conectar con los demás Para poder mostrar Y superar obstáculos que puedan aparecer No temas mostrar tu creatividad No temas mostrar tus ideas Sí El dos de oros, por otro lado Nos trae un mensaje de equilibrio Un mensaje que estás en un periodo En el que tengas que manejar Varias responsabilidades y tareas a la vez Sí Pero te anima de igual manera A encontrar un equilibrio Sí Entre todos esos distintos roles Que puede ser que tengas que cumplir Y hacer flexible en tu enfoque Sí Tienes que usar esa capacidad de adaptación Que tenés para poder resolver esos desafíos Que se te van a presentar O que ya se están presentando Pero tenés que ser flexible Esas responsabilidades están para ir por algo Capaz que te están probando Capaz que puede ser que Es cumpliendo un rol Que capaz que no es el tuyo Pero tenés que mantener esa flexibilidad Y ese estilo de ¿Cómo te puedo decir? Esa facilidad de adaptarse Para poder superar esos obstáculos Y ver que podés con eso Que vos realmente podés con todos esos desafíos El 4 de bastos Para terminar Es una carta que representa Finalización de un ciclo Sí Finaliza el comienzo de uno nuevo en tu carrera Esta carta indica que Es posible que Pudiste haber experimentado Desafíos O dificultades en el trabajo Recientemente Pero sin embargo Nos invita a ver Esa situación Como una oportunidad Sí Una oportunidad para realmente Aprender y poder crecer No se olviden que Siempre estamos aprendiendo Siempre estamos creciendo Y tenemos que mantener Esa perseverancia Sí Tenemos que mantener Una real determinación Sí Para poder buscar Esas nuevas oportunidades Esos nuevos desafíos Y que Tenés que confiar Para poder superar Cualquier obstáculo Que vos sos capaz De superar cualquier obstáculo Siempre manteniendo Esa adaptación Y viendo Cuáles son esas responsabilidades Que te están poniendo Pero siempre vas a crecer Y todos para mejorar Y todos para aprender Espero Que esta lectura Te haya servido Sí Pero recordá Que estas cartas Son solamente Una herramienta De orientación Y que solamente vos Tenés la oportunidad Y el poder De tomar esas decisiones Y acciones En tu vida Así que si tenés Una pregunta Una inquietud Todo lo que vos quieras Acordate que tenés La caja de comentarios abajo Y me la podés manifestar Muchas gracias Por escucharme Te agradezco El haberme escuchado Y espero que la tirada De cartas Que acabas de escuchar Sea de utilidad Para vos Y para tu vida Agradecería también Que te suscribas Y si te gustó el video Le des like Y lo compartas Soy Germán Rodríguez Nos estaremos hablando mañana Así que bendita O bendito seas ¿Qué es lo que nos ha metido? ¿Qué es lo que nos ha metido? Gracias.